Estatales detienen con droga a tres presuntos narcomenudistas en Gómez Palacio En recorrido de prevención y vigilancia, elementos de la policía estatal detectan a tres individuos con actitud evasiva y sospechosa en la colonia Consuelo de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Al realizarles una inspección corporal se les encontró droga. Se trata de José N., de 31 años de edad, con domicilio en el Ejido Monterrey de Ciudad Lerdo, Durango, a quien se le encontró entre sus ropas 11 bolsas de plástico tipo Ziploc conteniendo polvo blanco semigranulado con las características del cristal y 150 pesos mexicanos. Osvaldo N., de 20 años de edad, con el mismo domicilio antes mencionado, se le encontró en la bolsa del pantalón 8 bolsas de plástico tipo Ziploc conteniendo en su interior la misma droga y 100 pesos mexicanos. Y a Marco N., de 27 años de edad, con domicilio en la colonia Consuelo de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, a quien se le halló entre sus ropas 6 bolsas de plástico tipo Ziploc con vivos rojos con polvo blanco semigranulado con las características del cristal, 9 bolsas de plástico conteniendo hierba verde seca con las características de la marihuana y 120 pesos mexicanos. Por lo que se procedió a su detención y traslado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado Zona 1, Región Laguna, para ponerlos a disposición del Ministerio Público para la responsabilidad que les resulte.